¡Hola gente! Aquí en Igor y estamos en Final Fantasy X HD Remastered en nuestra parte número 13 Y bueno, para no cagarla, pues... Decidí hacer esto Así que bueno... Si me cargo una partida tengo otra, así que da igual, muerto Ay, mejor Ok, teníamos al grupo delante de la mansión de... Guadalosan, creo que se decía. Guadalosan, creo que se decía. Guadalosan. Guadalosan y ya está. Voy a ir. Me voy, Maester Seymour. Yuna. Gizko es el problema de Guadalosan, no el de tuyo. ¿Qué? ¿Qué? Así que, Lulu, ¿qué piensas de Yuna se convirtió? Mientras que la piscina continúa, de alguna manera está bien. Mira, eso está bien. Si no, si no le gusta a la persona, ¿está bien? La gente se convirtió por muchas razones. ¿Qué significa eso? A veces la casación no requiere amor, ¿sabes? No. Defríba la pena y trae la alegría a la gente de Spira. Se convirtió y trae la alegría a la gente de Spira. Para Yuna, son solo dos caminos al mismo camino. Todo lo que necesitas es la determinación. Si tienes eso, no necesitas amor. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Con Yuffie. Ah, aquí está. Seguimos aquí. Tenemos que ir a través de los planes de thunder, ¿sabes? Sí. No lo entiendo, thunder. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo con Oren. Seguimos de pronto que Una vuelve. Yo creo que estarás listo. Escucha. Si Una se casara, entonces... ¿Qué? ¿Eso de nuevo? Sí. Si hubiera que se casara, yo quería que se casara por amor. ¿Ves? Pero, si Una dijera que hubiera que se casara a la que se amara, tendría que objecer. ¿Eh? No tiene mucho sentido. Sé. Hay cosas que aunque no parezcan tienen mucho sentido. Más de lo que tú crees. ¿Qué? Por un tiempo ahí... Estaba un poco preocupado por lo que iba a pasar, ¿eh? A ver si ahora nos has dado una conversación con Riku. ¡Jodete! No puedo ver. No. Pues nada por el culo. Eh... ¿Temos que buscar a Kimari? ¿O tenemos que hacer así? ¡Hacer así! ¡Muy! ¿Era la señora que te llamaba? No. Ella está en el lugar de Seymour. Es el Maestro Seymour. O el Señor Seymour. Oh, estaré cuidado. Lo siento. Está bien. No. 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 again. Tengo que decirles otros. Se dice que Seymour fue a Macalania, un templo. Macalania, un templo. ¿Yo? Lo que no entiendo es... ¿Por qué el Lord Maester iría sin una pinta a nadie? Tal vez no estaba esperando una respuesta tan rápida. Ah, eso es probablemente todo. ¿Qué es? Oh, nada. Hmm... Eres un malo. Es verdad, nada. Vamos, vamos. Oh, no. Estamos aquí. Ahí un... un dato curioso. ¿Cómo deberíamos cruzar eso? ¿Ves las torres de montaña? La torre de montaña se traje a ellos. Espero. Vamos a ir al norte. No tan cerca y no tan cerca de las torres, ¿no? Significa que deberíamos evitar áreas abiertas y abiertas. No, no. Espero que otra vez me estén conmigo. Te alejado con opposite. No. No, no, no. Vale, vale, voy. ¡No! Pulsar en el instante en el que veas que el destello que anuncia la caída del rayo, le da así, lo esquiva. Avanza pulsando repetidamente. Es una práctica peligrosa y poco recomendable. Buena suerte en tu viaje. Vale. ¡Me he dado! No igual. Muerte. Vale. Ok. Pues perfecto. Vamos a eliminar. Primero esos dos y ahora... Vale. Que yo fui a guitarra Pupu. Fiquetidus. A ver. Un riesgo está para robar y cuando tengas un super arma o lo que sea, ya va perfecto. De mientras, roba. Puff. No. ... Acu. Vale. Puff. Con catorce de vida. No, he hecho con cien típicos. Eh... Ponle ahí. Vale. Un momento cambié a Lulu y vamos a hacer las rotaciones. Que rápido. Descúbrete, amigo mío. Riku. Ahora os voy a enseñar lo que os decía. Que pegue, que pegue. Vale, cambiamos a aquí a Madrid por Lulu. Magia negra. Electro, no. Electro sobre Riku. Mirad. Eh, no grita. Hija de puta, hay un easter egg para eso. Vale, le tiene un rayo y se pone a gritar a todos. Hija de puta, me ha timado. Deja. Puntos. Deja. 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 Por favor, no se desguesa. ¡Vamos a romper! ¡Vamos, gane! A la mierda ¡Mira, se muere, me cago en...! ¡Muérete...! ¡Kete, mueras! ¡Muera! Acercaba las piedras esas Y darle al cuadrado Vale, no apareció Vale, aquí sobra Aquí sobra gente Bien Bien, le metí un crítico, aleluya Tenemos a Tidus, ahora y a Lolo Vale, pues Yuna Se va a dar habilidad Bien, ahora pegaron un rayo No, vale Rico Robar Vale, eléctrica Vale Y aquí Mari Por Lulu Aoco Plus Y Paf Y sobrevió el hijo de puta Pues muere Pues no muere Pues muere Está muerto ¡Aluya! ¡Estoy en un rato! Y aquí hay que llevarla por este camino Y es raro que me hayan hablado ahora Pero bueno Trasladad, dentro vamos así Y haciendo esto Eso hace rápido Vamos a ir Siguiente Siguiente Tidus Uno de tres tiene esta Trasladad Era por aquí o por ahí Era por aquí Se me llevaba hasta aquí Tiraba por aquí Aprendía buena suerte Por aquí lanzamoneda Por aquí Virlar Y aquí tiraba por este Por el raro Y arrebatar Sí Pues trasladar Hasta aquí Fragilidad El siguiente El siguiente Arahuaca Que nadie le usa Solo yo Soy el único que comprende Sus problemas mentales Con Con las máquinas Vale Tras Vigor Venga Otra Vigor Porque Esto A ver Vale no Que lo tengo en este punto Me hubiera gustado ponerlo en este Y también tenía ya Defensa física Trasladada Aquí Se me hace un poco aburrido Además que me voy contando mi vida por la cara Entonces ya Aburre más Aquí nada Pues ya está Vámonos Os acercáis y le deis al cuadrado Para que le haga El rezo O saludo Como queráis llamar Y con eso se apacigue Al apaciguarse No nos aparecerán los castillos X Los castillos X Tienen una cosa Y es que Los cabrones Como les de por pegarte En ese instante Te meten mil Porque no te pegan normal Normalmente Te meten Mil espinas Mil espinas Hace mil Y ahora mismo Difícil Vale Cambiamos a Rico por Orwell No No Por los clashes Tidus Ahora Le vamos a Este Con guaca Este Que no vamos a tardar De un golpe Porque el puto inútil Te quedas a nueve De un golpe Pues Os digo rápido Porque ya habéis visto El 50 cosas sobre mi Me acaban de decir Que se quedaron con ganas De ver Mientras De un golpe Solo viven Link, Master, Dan, Ran y David saben cómo invita a Stitch. ¡Muere! ¡Mierda! Vale, pues sabemos que haré Juna. Y vamos a hacer una cosa muy buena que tiene este personaje, que es que tiene el antirrayo. Y nos vamos a quitar de tontería. Nos quito un golpe de rayo, perdón. De eso no nos cubre. De esto sí. Vale. Yo creo que con un agua ya se va a ir a la, ¿no? Si el plus le quita mil, se le quitará quinientos o algo así. Vale, ganas nueve puntos de vida y un truco saca a quemar y hago uno. Pues hay un truquito que se llama... Pues echo ánimo y algo chulo. Vale, ahora tenemos que sacar a Auron. Técnica, ¿no? Porque si no lo vamos a matar, proteger. Vale. Sacamos ahora al que queráis. Especialmente Waka, eh. Waka, porque le podemos dar al monstruo este. Llega un punto en el que los roles no son tan importantes porque todos los personajes que tienen tanto daño y tanta puntería que da igual que cojan que lo matan. Bueno, y más adelante hay una cosa que haréis como aparte del canal, aparte del canal, aparte de la serie, perdón. Y es... Las cosas extras. Pues... Hoy sí soy licitado, lo siento. Pues te meto a ti el agua porque me caes mal. Bueno, que se tiene el electropluino y no vemos cómo te infle. Que maria. ¿Tedus? ¿Qué idea le queda a este? ¿Pero decir? ¡Nas! ¡He bloqueado un montón! No, no, ya no. 48. ¿Eso no se lo quitan esta de un golpe? 24. Mira, le quitan a mitad. Mira, que te... ¡Que te fisque! Te dije... Un rayo. Corre. Contenemos que hay un combate. Pa, pa, pa. Vale. Vamos a hacer el combate rápido. Uno. Terminamos a Auron. Dos. No da igual. Con Quemari perfectamente nos matamos. Y ya está. Combate rápido. Bien. Yo sé que es un poco perder tiempo, pero en verdad no. Porque esos puntos de daño... Son esenciales. Bien. Quemari ahora tiene más vida. Más magia. Ahora puedo lanzar más habilidades. Hasta aquí. No le doy nada. Nada. Eh, tiene dos. Tengo ahora ya de aprender... Esta buena cura plus, ¿no? ¿Cura plus? Sí. Es que me parece una tontería, pero... Se nota, eh. Sí, ahora por aquí. Bien. No, no, no. Ya, no hay problema. No, no hay problema. No hay problema. Vamos. Ya no nos pueden caer rayos porque estamos en uno. Vamos a ver que nos dice la tía... Ah... Good day. Carther. ¿Es verdad? He oído que Maestro Seymour y Lady Yuna están se casadas. Es una noticia tan excelente, tengo que decirle a todos. ¿Dónde escuchaste eso? De Guado. Todos estaban muy emocionados. Me preocupa que escuchaste un poco mal. Yuna va a ir a la despedida. Oh, ¿verdad? No me bromea. ¡Hey! No hará que bromear sobre una cosa como esa. O peleamos o huimos. Vamos a pelear. ¿Qué se tiene un huevo de vida? La electricidad le suma. La electricidad le suma. Auron eres inútil en este combate. Y es así. Joder de ultrapacción. Vamos a robar la S que no he comprobado. ¿Qué te da? Manto de luna. Está mal, no sé. No sé mal. Matidos. Bien. Vamos a sacar a Waka. Con Waka vamos a rematarle si quiere dar. Waka es un inútil. Ale, ale, ale. Y se... A la mierda de un lado el personaje. Oh, pensaba que me iba a morir. Esto sí que me va a dar a morir. Bueno, porque me da la gana, básicamente. Tentación. La tentación de Aqua Plus. Cuanto más poder mágico que tiene, más fácil es darle la vuelta. Porque... Ay. A ver, te piden menos giros para tener un máximo. Vale, ese queda 400. Y falta por salir, ¿quien? ¿Quien? ¿Quimari? Claro que no. No. Yuna. Se me va a dorache. Hija de puta. Se ha cargado a Lulu. ¡No se me va a dejar! ¡Eso es increíble! ¡No hay problemas! ¡Ha! ¡Suscríbete! Que a la derecha se acabó un cofre Y monstruos ¡Eh! Un Cactilio Tiene 500 de vida Es que necesito lanzar varias veces este turbo para mejorarlo, así que mejor lo aprovecho ahora Y nos lo cargamos Eh... sí, sí No me he querido ni complicarme la vida Bien El viaje, perfecto Aquí estaba la piedra del Cactilio Y ya está Los Cactilio son monstruos traviesos Es decir, hablaban de eso, que los Cactilio son unos monstruos muy traviesos que deambulan por aquí Pero si apacigua sus... Sus puta madre Sus... Eh... piedras No me salían Pues... Son más buena gente No, no merece la pena llevar a otro No Juegos con los combatitos ¡Voy de vuelta! ¡Vaya chao! Bueno Bueno... Vamos a usar las habilidades mágicas de... De Waka De Yuna Bien, venga vamos Y huye Y huye directamente Qué hijo de puta Qué hijo de puta ¿Otro? No, soy otra cosa Vale, venga Electroplus Vale, Kimari Se va a agregar a este Vamos a cambiar a Yuna Para que le haga el sembrador a H Yuna Galastash es una persona débil De salud Y la matan en nada Mi exo tiene 400 Waka Muy bien Otra vez le pega Deja la pobre Yuna Como veamos Riku Hace caer Pero déjala No hay tiempo para gastar Cuidado Vamos a ir Una vez Joder Puta el monstruo de los cojones Hay dos caminos Se supone que no Hay que haber un cofre Eh, supone por que no, por si habia, habia Que te pasa? Que estas en su límite Que te pasa Que te pasa Técnica de la cucaracha Que te pasa Que te pasa Solo unos minutos Tengo un poco cansado ¿Tienes un cuarto disponible? Ah, señora summoner Si, por encima de tuya Uh, ¿Yuna? No es como ella Muy afligida ¿Qué? Se escucha un ojo Dice Bueno No es nada realmente Yo... Um... Uh... De encima De ahí Mierda La Sfera es su voluntad Se dice Cuidado a mi hijo Oh... ¿Su hijo? Seymour? Seymour Bueno... Bueno... Tengo una manera de cuidarlo Lo siento Lo siento ¿Qué? 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 Pues... ¿Qué? No tenías que decirlo así ¿K, tú sabes? Quizás ser más amable o algo... ¿Sabes? ¿Hasta que me cita? ¡Nos atraso! ¡Nos atraso! ¡Nos atraso! ¿No? ¡Hey! ¿Estás escuchando? ¿Estás haciendo algo? No estoy miedo, ¿te escuchas? Asi hay un escudo de Tor Eso es para Tydus El escudo de Tor, inmune al rayo El que tenemos es Wittred da más cinco o no? La fraternidad es lo mejor que tenemos Y vamos Desde aquí hasta Que al final del juego no cambio el arma Másicamente porque el arma te da Una curva de daño muy grande Y cuando cambias de una arma a otra se nota Además el siguiente cambio que haré Será momentáneo Y será Por la circunstancia elemental de la zona Ya que absorben agua Y necesito algo de daño eléctrico Pues Tengo que cambiarlo A ver Fior Al lugar Aquí Bien 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 Sigamos De todas maneras Tampoco más vamos a hacer Es decir En la siguiente esfera de guardado Que está ahí al fondo Guardaremos Vamos a pasar de Esa es el cartil Vale A partir de ahora aparecen esos monstruos Consejo Cambio de ayuda Cambio de ayuda Yuna Por Necesario Necesario Mientras que Auron pega Auron pega una mierda Porque lleva el electro Joder A ver si lo puedo dar Bien Ya se le ha ido ¿No? Pues otra vez Técnica Tagging y ahora Plush Puff Y así sucesivamente Gatidus Por tu vida Mata Me cago No lo crees Si bien falla Ok Baja blanca Prisa No Ahora mismo Auron Técnica de ataque de mora Creo que no lo ha afectado ¿No? No Vale Vamos a cambiar A Waga Por Lulu Con Lulu Vamos a lanzarle Cualquier elemento Que no sea Electro Como hielo Vale Vale Cambiamoslo Por Kimari Preciar Alma de dragón Creo que no lo podemos robar nada No Vale Maja blanca Prisa En Lulu Vamos a ir cambiando La posición de Kimari Joder Hoy me están hablando Por todos lados Me cago en Dios A ver No 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 le pusimos El cegar Y nos ha matado Vale Estoy de vuelta Tidus acaba de perder Prisa Pero da igual Chambador H Bien Bien Magia Acqua Vale Acqua Me vamos a invocar Normal Vale Es decir A mierda Vais a golpeador Que podría haber sacado Porque podría haber sacado A Euphrie No De hecho No Ya no Al No Mi nombre es Yuna, feliz de conocerte. Cactilios. Paso. Bien. Estoy esperando que me salte el pantallazo blanco de Final Fantasy. No, vale, pues vamos a hacer este combate rápido. Este combate se hace, vamos, en un turno. Y bueno, en una rotación como yo digo. Venga, uno. Auro. Ah, no, porque están esas dos seguidas. Me cago en su culada. Pues nada, casi. Cúbrete. Sí, mira, aquí. Ya está, 1375 lo hemos quitado. No sé, como el triple de su vida. Bien. Y aquí se queda el capítulo. Bueno, muchísimas gracias por ver esta parte. Ya sabéis que si queréis ver las anteriores, esta es una lista de reproducción. Si queréis ver una serie de Kingdom Hearts, que por ahora tengo un capítulo en este momento. Aunque bueno, ya que en el momento que estaréis viendo este, estará por lo menos en el 2. Tengo que ver con ustedes, Evil Within, toda la serie de Resident Evil 6 en... Difícil, en cooperativo. Tiene toda la campaña. También... Hay muchos juegos que podéis ver y que os gusten. Así que muchas gracias por ver este vídeo y hasta ahora. ¡Gracias!